¿Qué esperar, qué esperar en el tema de la portería? Y ya después nos arrancamos más adelante con el tema del listado general, pero en la portería, ¿qué esperar el día de mañana en esta convocatoria, señores? Adelante, adelante, Hugo, tú. Mira, naturalmente lo mejor, lo mejor que se pueda presentar, ¿no? Porque sí anduve escuchando y leyendo a compañeros, colegas también, buenos amigos incluso, debatir al respecto que si jugadores del medio nacional solamente, no molestar a los que estén jugando en Europa o en otro lugar, bueno, en Europa, básicamente, para esta primera convocatoria, yo creo que no, que en esta tiene que estar lo mejor de lo mejor y arrancamos de cero, ¿no? Esto es nuevo proceso. Pero en selección siempre tiene que estar lo mejor, no va a ser la primera. No, no, por supuesto, por supuesto, tiene que estar lo mejor. Lo mejor en la portería es Guillermo Ochoa, es José Jesús Corona, porque estamos hablando de lo que vamos a enfrentar México, porque ya me están mirando extraño, ¿no? O sea, lo que pasa es que son muy, ustedes son muy, también, de repente van con la más y como, no, proceso, es jóvenes pensando, ahora lo que hay adelante es menos de un mes, ¿no? Dos semanitas, tres semanitas, ahí, Ochoa, Corona, Hugo González y el muchacho de Santos también. ¿Hugo antes que Acevedo? ¿Quién? Hugo González, sí. Sí, yo hoy lo pongo, hoy, hoy sí, hoy sí lo pongo antes que Acevedo, por ejemplo. Ese me preocupa más que Corona. Fíjate. ¿Qué? Lo de... Ochoa, sin duda, ¿eh? No, bueno. Sin duda. También, a ver, para mí, Hugo González está teniendo una buena temporada, sin ser nada sobresaliente, es el que más atajadas tiene en el torneo con 38, y Acevedo, en los últimos siete juegos, se ha comido 16 goles, ¿no? O sea, para los que se dicen, y dicen, ¿no? Que Ochoa y la coladera... Ochoa se ha comido 668 mil 450 en todos los equipos, sin embargo, es un buen portero, ¿no? En los últimos siete partidos, ha recibido 17 Ochoa y 16 Acevedo. Nada más que habría que ver la diferencia de a quién enfrenta, ¿no? Uno y otro, para entender también... Algo me dice que hace algunos programas, tú lo ponías a Acevedo como el mejor portero de México y la proyección nacional y todo, y ahora ya no... Y ahora ya son los números lo importante, los goles... ¿Es verdad eso o...? En teoría debe ser así, ¿no? O es el que está proyectado, pero la realidad es que el momento que atraviesa Acevedo es muy malo, muy, muy malo. ¿Quién será tu titular? No, pues Ochoa, obviamente. No, que está muy goleado, pues. No, pero juega en Italia y además, más allá de eso, el tema es que no hay más. O sea, hoy hay nueve porteros mexicanos titulares en la liga y uno en el extranjero, nada más. Hay diez opciones para la selección y entendieron que han llevado a cuatro. El 40% de los porteros mexicanos, titulares en sus respectivos equipos de una primera división, van a estar en la selección mexicana. O sea, es un porcentaje altísimo por donde lo quieras ver. Entonces, empezar a agachar la cabeza ya con situaciones o nada más quedar bien porque esté quién o cuál o aunque sea el presidente de la FIFA, me parece que ya no arrancaríamos bien. No, no, yo creo que hay una... No, no creo, estoy seguro que hay una exigencia de tiempo. No sé exactamente si sean dos semanas antes, ¿no? Entonces, estaremos hablando algunos días, quizá, adelantado, bueno, no pasa nada. No lo veo grave, pero a mí me parece que justamente es también por los permisos y por todo el protocolo que se tiene que hacer, ¿no? Una cuestión natural de exigencia de tiempo. Reglamentaria. Claro, para enviar las cartas y bueno, aunque todo ahora es más sencillo, pero igual con los clubes se requiere... Ni tanto porque, acuérdate, Julián ya se andaba quedando sin Barcelona. Bueno, se requiere tiempo y todo eso. Ahora, perdóname, Leo, que vuelva al tema de... Si Ochoa empieza siendo titular, estamos hablando de un proceso viejo y un proceso nuevo, ¿no? ¿En algún momento Coca lo podrá bajar? ¿Se animará? Pues dependerá del movimiento. ¿O vamos a volver a lo de siempre? ¿A qué? A lo de, ah, este está, el otro está porque va a cumplir cinco mundiales, el otro porque al final como juega en Italia, aunque le metan 60 goles... Pero ha rendido mal Ochoa en la selección. No, 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 no. Y hoy lo pongo como titular, creo que coincidimos todos, ¿no? Hoy es titular. Yo digo, pero el día de mañana, cuando quizá no pase por un buen momento, estamos... Yo me estoy adelantando. ¿Tendrá Coca los tamaños como para sentarlo? Yo creo que sí los tiene. No sé cómo lo ven ustedes. A mí me parece que también lo puede sentar, ¿no? En esa situación. Pero, a ver, estamos viendo muy a futuro. En este momento Ochoa es el titular indiscutido. En tres años no sabemos qué es lo que pueda llegar a pasar en esa situación. Entonces, se habla de que por ahí el Salernitana quiere renovarle el contrato a Guillermo Ochoa, ¿no? Habrá que ver cuál es esa situación. Y también habrá que ver si es en primera división o en segunda división, ¿no? En ese caso, pero hoy por hoy no hay un portero dentro de los otros de la liga, de los que juegan en la liga MX, que le compita. Por el hecho de ser titular en una liga como la Serie A, no es lo mismo que te dispare Blachovic en la Juventus, o Olivier Giroud en el Milán, o de repente Lukaku en el Milán, que te disparen a Huelpán y toda esta bola de petardos que juegan en el Mazatlán y en el Querétaro, el que estaba en Dorado. Y cuando disparan, ¿no? Y cuando llegan, ¿no? Y cuando pueden disparar. No es lo mismo. Hay un grado de complejidad mucho más alto, hay un grado de competencia mucho más alto. Por ese simple hecho de que Ochoa es titular en una de las tres mejores ligas del mundo, me parece que tiene su lugar en este momento asegurado como el titular.